Las pruebas de triatlón comenzaron en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de horas de misterio e incertidumbre sobre lo que ocurriría por los niveles de contaminación en el río Sena. Este miércoles decenas de atletas saltaron al agua para buscar su mejor resultado y poner en alto el nombre de sus países. Una de ellas fue la mexicana Rosa María Tapia, quien tras varios minutos de competencia entregó un importante resultado, al quedar en el top 20 mundial e instalarse en el lugar 18. Con un tiempo de 1 hora 58 minutos y 29 segundos, Tapia cerró su participación en tierras francesas llenando de orgullo a su familia, quien la acompañó durante el recorrido. Estamos muy contentos y orgullosos, ella nos prometió entregar todo por México y cumplió. Estar aquí era su más grande sueño, comentó, la madre del atleta. Al mismo tiempo de ver a Rosa María Tapia dar lo máximo en las calles francesas, otra mexicana también se encontraba luchando por escalar posiciones. Lise Rueda, la otra mexicana que participó en la prueba luchó para no perder el ritmo y llegó a la meta con un tiempo de 2 horas 1 minuto y 18 segundos para quedarse con el sitio 30.